Hola que tal amigos de Hola Estudios TV, yo soy su amiga Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida. Hoy es día de estreno y les voy a hacer una película titulada Marten al Jefe, una producción de Tony Quintero para Hola Estudios TV. Amigos, si les gustan nuestras películas, les sugiero que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos, ya que YouTube se los estará recordando. Les pido que dejen sus comentarios, sus likes y recuerdenlo, suscríbanse y activen la campanita y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Pásale Quintero, te estaba esperando. ¿Qué pasó contigo Quintero? Tanto tiempo sin vernos y era tiempo que te activaras. ¡Activarme! ¡Activarme, pendejo! Si yo siempre ando activado, así nací y así mismo me he de morir. Pero bájale de huevos, cabrón. ¡Al grano! ¿Qué chingados quieres? No me hiciste venir hasta aquí para tomar café ni mucho menos. Espero que lo que me vayas a decir en realidad valga la pena. Aquí mi Quintero, tú siempre tan directo y tagante. Y claro que vale la pena, pero antes de entrar en detalles, quiero invitarte a uno de mis mejores tequilas. ¡Extra reposado, cabrón! Ahorita te lo traigo. Este cabrón algo trama. ¿Cuántas veces he estado en esta oficina? Y es bien sabido que es bien tacaño con sus tequilas y con todas sus bebidas. Y ahorita me está invitando extra reposado. ¡A ver si me chingó un pinche perro! ¿Y qué? ¿Se va a hacer? Ya tengo ganas de jalarle al gatillo. Ya me estoy impacientando. Tranquilo, Mario. Tranquilo. Mira. Creo que es el cónsul. Contesta la llamada. Bueno. ¿Qué pasó, cabroncito? ¿Ya llegaron? Sí. Aquí estamos. En este preciso momento, estamos frente a tu oficina. Como una chingada. Apúrate. Ya el pichón está en la jaula. ¡Ajúa! Cenamos pichón rostizado. Como una chingada. Te estoy diciendo que te apures. Chingada madre. Chachos. El tigre resultó ser un pichoncito. Y ya está en la jaula. Vamos a partirle su madre. Vamos. Mario. Arturo. Gracias conmigo. Nos demás se quedan aquí. Luchas, ¿eh? Ahora sí, quintero. Te vas a morir. No, 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 no. Espero que con lo que les hayan pagado sea suficiente para pagar su viaje al infierno. Despreocúpate por lo que nos hayan pagado. Si no, ¿por quién nos pagaron? Ok. Entonces dime, ¿quién chingados? Los mismos perros, los cuales tú sacaste de la miseria, son los que ahora te muerden la mano. ¡Ah, cabrón! Explícame eso. ¿Cómo que mis pinches perros me están mordiendo la mano? Y lo que es peor es que te estás volviendo débil y blando. ¡Pendejo! Eso fue lo que les pagaron. Eso es lo que vale mi vida. ¡Cabrón! No te preocupes, menácules. Tú nada más eres otro pinche gato. Igual que esos tres que ya le están rindiendo cuentas a San Pedro. No, no estoy preocupado. Ahora sí, vengase a Tequila para bajar el pinche coraje. Claro, con confianza. ¡Al diablo! La educación y los modos. Usted disculpe, pero tanto ruido provocó que me olvidara de mis modales. Llévate la botella. Te la regalo. Muchas gracias. Muy amable. Ahora sí estuvo cerca. Sí, muy cerca. Pero mira nada más. Tan grandote y todavía te mojas los pantalones. ¿Sabes una cosa? Ahí te dejo ese dinero. Y espero y sea suficiente para que te compres tu viaje sin regreso al más allá. ¿Sabes? 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 A ver, explícate. Nada, nada. No me hagas caso. Palabras de un cabrón que está en proceso de jubilación. Atención, atención. A todos los que me copian. Le doy un millón de dólares al que me traiga la cabeza de ese cabrón. Vivo o muerto, me vale madre. Un millón de dólares. ¿Me escucharon? Cabrón, ¿un millón de dólar? ¿Tú qué harías, compa, con un millón de dólar? Yo con un millón de dólar, carnal. Yo abriría mi propio changarro, carnal. Vender llantas, ropa, lo que fuera, lo que me saque de esta vida, carnal. Estás loco, yo comprara pura merca colombiana, así no hicieron un chingo de feria. Pues cada quien, carnal. Pero tú bien sabes que si yo estoy aquí, es porque tú me trajiste. Sí, hombre, sí, hombre, haz lo que tú quieras. De todos los días te enseñaste a jalarle el caquillo, cabrón. Y me has superado a tirar al blanco y matando contras. Pues mira, tú bien sabes que eso no es suerte. Pues desde niño, me crié en las trincheras tirándole a los venados y cuanta cosa. Mejor, salud por ese millón. Salud. Salud. Órale. Ese millón va a ser de nosotros, carnal. Nos lo vamos a ganar. Nos lo vamos a agarrar. Nos lo vamos a agarrar. Esa, claro. no, no, no. Millón, con eso me retiro, carnal, me voy. Con eso nos retiramos. ¡Hey, cabrones! ¿Buscaban a alguien? ¿Qué hubo, paletas? ¿Qué hubo, lequintero? Acabo de escuchar por la frecuencia de radio que ofrecen un millón de dólares por tu cabeza. Gracias, compadre, pero ya es muy tarde tu información. Acabo de matar a cinco cabrones ahí adentro. Pero aún hay más de ellos, así que ándate con mucho cuidado. ¿Recuerdas que una vez me salvaste la vida? ¡Paletas! ¡Paletas! ¿Qué pasó, mi paletero? ¿Cómo va el negocio? Bien, bien. Aquí trabajando, como siempre, ya sabes. Este, ya me debes una feria, ¿sabes? A ver cuándo me la vas a pagar. Te voy a pagar hasta el último centavo, veneno. Mi jefita se puso mala en estos días y tuve que disponer del dinero. Solo dame un par de días para juntarte hasta el último centavo, te voy a pagar. Son puros pretextos, cabrón. A mí me vas a pagar. Te voy a pagar hasta el último centavo, veneno. No, me pagas ahorita mismo, cabrón. Si no quieres... No, veneno. No me mates, por favor, por lo que más quieras. Te voy a pagar tu dinero. No me mates. Tú no te preocupes. Estos cabrones siempre quieren abusar del poder. Me salvaste la vida. Estoy en deuda contigo, compa. Olvídalo. No me debes nada. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Tony, el jefe Quintero. Pélate, cabrón. Yo te cubro. Gracias. Cuídate mucho. Señorita, escúcheme bien lo que le voy a decir. Claro que sé qué horas son. No me resongue y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Necesito que me reserve un vuelo en el primer avión que salga esta noche a Las Vegas. ¿Qué pasó, mi consul? ¿Cómo que Las Vegas? ¿Qué? ¿Te gastas todo el dinero del pueblo en los casinos? No, no es lo que tú estás pensando, lobo. Solo pensaba ir a dar una vuelta, a desplejarme un rato. Pero, ¿por qué, mi consul? Si aquí se te quiere mucho, se te trata bien y se te paga toda madre. Sí, yo sé, pero la cosa se está poniendo muy dura. Yo necesito descansar, la presión. Si quieres, te regreso tu dinero. Ay, que mi consul. Ese no es mi dinero, mi consul. Ese es tu dinero. Y aquí ni sabes qué. Nadie te lo va a quitar. ¿De qué hablas? No, 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 no. Es que te lo echen en tu caja, mijo. No, no, no. Agente, nos concedió una entrevista para el noticiero de la noche, por favor. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Esta es una zona restringida. Salga inmediatamente, por favor. Como les decía, para que la propia CIA haga acto de presencia es que estamos... Señorita, con todo respeto, usted como reportera profesional conoce muy bien las reglas. ¿Qué tal, agente? Carrera. Ah, mucho gusto. Mi nombre es Ana María de la Cerda y trabajo para Canal 32. Señorita de la Cerda, le voy a pedir de favor que le diga a su camarógrafo que apague esa pinche camarita. Pero... No hay pero que valga. Usted sabe de antemano que los cuerpos no pueden ser fotografiados antes que sean cubiertos, a menos de que usted trabaje para un canal de esos de casos de alarma o algo por el estilo. Reportando para Canal 32, María Josefina de la Cerda. El agente Carrera. Otra vez este pinche perro. ¿Cuántas veces lo han mandado a echarme el guante? Sí, pero siempre me he escapado. Y tú también has corrido con suerte, cabrón. Che, cerdo. ¿Saben qué, cabrones? Este pinche pedo va a terminar mal. Ya sé, cabrón. A mí tampoco me gustó el operativo. ¿Saben qué? Ese cabrón no va a parar hasta vernos muertos a todos y a cada uno de nosotros. A mí lo que menos me gustó es que no nos avisaron quién fue la pinche víctima. ¡Ándele! ¡Hasta que la cagaron! Sí, hasta que se les cebó el objetivo. Yo quisiera saber quién fue el pendejo que organizó este bailecito. Ya, cálmese, cabrón. Así como estamos no vamos a solucionar nada. Por eso, Texas. Eso lo vamos a averiguar. Lo he hecho, hecho está. Ahora tenemos que tener la mente despejada para pensar cómo vamos a resolver el problema. Me vale madre, pinche guerrero. ¿Por qué no me avisaron que iban en contra de un amigo? Por eso lo vamos a averiguar, Texas. Averiguar con calma y cautela. Porque presiento que el cabrón que hizo esto destapó la cajita de Pandora. Calma. Me pides calma, pinche guerrero. Estás pero bien pendejo. Yo lo que quiero saber es quién organizó este rollo. Tienes razón, guerrero. Tejano, vámonos calmando. Bájale de huevos, pinche tejano. ¿Quieres saber quién organizó este pinche rollo? Pues fui yo, cabrón. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ya sabes, compadlobo, nosotros estamos contigo en las buenas y en las malas. O en lo que sea, hombre. Así está mejor. Así está mejor, cabrón. Ahora lo que yo quiero es que cada uno de ustedes agarre toda su pinche gente y me traiga ese cabrón. Óyeme, no estarás hablando en serio. ¿En verdad quieres que tomemos el Copa Quintero? Acuérdate, es tu camarada, es camarada de nosotros, güey. Mira, pinche guerrero, este es un pinche negocio y si a ti no te gusta, te me largas mucho a la chingada. Pero tú solo, cabrón, vas a ser un blanco fácil para ese hijo de la chingada. Tú dirás. Vamos a hablar a Texas, mamita, a ver qué noticias me tienen por allá estos manes. Pero... Espérame, cabrón. Sin nada, madre. Dígame, señor Estrepo. ¿Qué pasó con esa vuelta? Porque me imagino que ese man ya me lo dejaron bien en pedacitos, ¿qué no? Negativo, don Ricardo. Mire, solo hubo un pequeño inconveniente. Tantos hombres para matar a un solo man. Déjese de bobadas, hombre. ¿Les quedó grande la vuelta o qué? Mire, yo no sé a qué santo le estará rezando a ese cabrón. Más vale que me resuelva esa vueltica en menos de 24 horas y no vas a ver lo que es un colombiano emberracado, ¿oyó? Claro que se aniquilará ese cabrón. Así sea, lo último que haga en mi pinche perra, vida. Esto ya se hizo personal. ¿Qué se ha creído este maná? Algo no me gustó de este cabrón. Como que algo de sus palabras no encajan. ¿No será que me estará agarrando coraje, envidia, celos? Nah, yo no voy a creer como el pinche débil y vanidoso del pinche Tony Quintero. ¿Todo bien, compa lobo? Sí, todo bien, guerrero. Lo único que tienen que hacer es agarrar a toda su pinche gente y acabar con ese pinche Quintero de una buena vez por todas. Ey, 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 ey. Bájale de huevos, pinche lobo, pendejo. Mira, pinche guerrero, escúchame bien, cabrón. Y esto va para todos ustedes también. Tú, Pocar, tú, Tejano. Y ustedes me acaban de dar 24 horas para acabar ese cabrón. ¿Y todavía quieres que le baje de huevos? Ey, ¿es nuestro compa? Sí, pinche lobo. Acuérdate que ustedes siempre han dado estos juntos entre el plomo, polvo y el sangre. Tú, guerrero, y el compa Quintero. A mí me vale madre, cabrón. Si yo tengo una encomienda, la tengo que cumplir. Y si yo caigo, caen todos ustedes conmigo. ¿Te pites eso, cabrón? ¿Se puede saber el motivo? Mira, pinche guerrero, ¿y desde cuándo andamos preguntando a los pormenores de nuestras pinches víctimas, cabrón? Siempre que se involucra un compañero de trabajo, especialmente tratándose de ese cabrón. Está bien, está bien. Les voy a decir lo que dijo el señor Estrepo. Desembucha. Y espero que sea algo que logre convencerme porque de lo contrario... ¡De lo contrario, qué... ¡Ven, cagote! ¡Cálmate! ¡Cálmate, guerrero! Deja que este güey de lobo nos diga qué pinche rollo. Está bien, está bien. Hay que calmarnos, hay que bajar nuestros nervios. ¡Chingada madre! Que es muy difícil de entender. ¿Entender qué, pendejo? Si no nos has dicho nada. Figúrate que tu amiguito lo mandaron a ejecutar una familia completa. ¿Y qué crees, cabrón? Tu amiguito el sentimental pegó a uno vivo. No chingues. Ese no es el estilo de Quintero. Aquí tiene que haber un error. ¡Claro que debe de haber un error! De sobra sabemos cómo se las gasta el cabrón de Quintero. Les confieso que al principio yo también pensé lo mismo que ustedes. ¡Claro, mi lobo! Si nosotros conocemos el estilo del jefe. Pero desgraciadamente, güey, a mí me mandaron a verificar su trabajo. Y bien, no me digas que... Así es, en efecto, el pendejo de Quintero dejó vivito a un chavito. ¡Pinche madre! No, no puedo creer. Pues nomás porque tú me aseguras que lo viste, lo voy a creer. Bueno, cabrones, ya estuvo bueno tanto pinche huiri huiri. Así que no se hable más. ¡A matar a Quintero! Sí, ¿cómo anda? Bueno, al menos vamos a intentarlo. O la de... Me parece que fueran jefes de una alta organización criminal. Pues pareciera que le tenemos miedo al jefe Quintero. Pero se necesitaría ser bien pendejo para no tenerle miedo. ¿Me estás llamando pendejo? ¿Eh? Pues contéstame una pregunta, lobo valiente. Cuando fallaron tus cinco pistoleros profesionales... ¿Qué quieres saber de los cinco gatilleros? No más dime, ¿te quedaste a terminar el trabajo como todo un valiente o saliste corriendo como todo un inteligente? Ya estuvo bueno, pinche guerrero. No más acuérdate, cabrón, que tenemos 24 horas para eliminar a ese hijo de la chingada. Pues yo todavía no estoy muy convencido. Me gustaría platicar primero con el Copa Quintero. ¡Ándale! ¡Ándale, cabrón! Ya tumbaron el pinche panal. Ahora vé, entrale. Así no. De pendejo me lo paro enfrente. Bueno, hay que usar todo. Y me refiero a todo, cabrón. Lo que tengan a la mano para eliminar a ese cabrón. Sería más fácil toparnos con un puma rabioso y salir con vida. Sabes muy bien lo que Javier está diciendo. Lo sabes muy bien. Ay, estos pendejos. Para eso me gustaban mi chivola de sacatones. Parecen señoritas, no se vayan a romper las medias. Yo sé, guerrero, que es más fácil agarrar a una fiera herida que a ese cabrón. Pero, ¿qué crees? No nos queda de otra. ¿Qué? Bueno, como lo dije antes, lo hecho, hecho está. Tenemos mucho trabajo. Ok. Y esta vez, no quiero fallas, cabrón. ¿Me oyeron? Épale, cabroncito. ¿De qué privilegios gozas si tú también vas a la acción? Yo lo sé, cabrón. Mi gente no tarda en llegar y nos activaremos al 100. ¿Estamos? Estamos. Compas, ya saben. Te miras muy intenso. Déjame, te doy un masaje para que te relajes y te sentirás como nuevo. Fíjense que este pinche lobo me dejó pensando. No sé si vamos a salir librados de esta. A ver, explícate, cabrón, ¿cómo está ese? Sí, pendejo. Pinche Quintero nos puede meter plomo a todos. ¿Y qué sugieres, guerrero? Yo por lo pronto voy a hacer lo que el compa lobo. Le voy a llamar a una mamita para que me quite el estrés. Pues yo ya quisiera una morrita como esa, compa. Si al cabo está rete buena. Es una buena idea. Pues yo también tengo una mamita que me puede quitar el estrés. Pero está en México. Obvio que yo no tengo una por aquí, pero aquí tengo una pinche policía que me chingó el otro día. Voy a ir a verla. ¡Shh! ¿Aló? Hola, Ana Berta. ¿Cómo estás? Hola, guerrero. ¿Hasta que te acuerdas de las pobres, mi amor? No, ¿cómo crees? Fíjate que ando por aquí cerquita y me gustaría pasar a saludarte. Ya sabes lo mucho que te extraño. Sí, cómo no. Pero bueno, claro que sí, guerrero. Ya sabes que mis puertas están abiertas para acá. Y no se digan mis brazos. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no se hable más. Te veo en 15 minutos. Te espero. Bueno, muñecas, los veo. ¿Qué me está esperando María? Órale, pues, cabrón, que te haga bien. Si no puedes, te avisas, cabrón. ¿Y por qué este cabrón dijo me está esperando María? ¿Qué, no era Ana Berta? ¡Pinche chaparro pendejo! ¡Es un dicho, cabrón! ¡Por eso eres virgen! ¿A ti te estás parando, Manuela, cabrón? A ver, a ver, a ver, explícame, cabrón. Eso que me dijiste es ahorita. ¿Tardaste menos de lo que esperaba, guerrero? Mamita, si hubiera sabido que estabas así, hubiera llegado cinco minutos antes. Ay, sí, claro. Bueno, mi amor, por ti ya sabes que lo doy todo. ¿A ti te gusta tanto darte a desear, guerrero? No es eso. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo y ya sabes que me absorbe. Pero, pues, mira, por eso te doy la vida esta que tienes. Sí, claro. ¿Y las viejas pirujas y sismos también son trabajo? ¿Qué hablas? ¿Celos? ¿Sabes? Ya basta de palabrería. Ay, qué rico, mi amor. Pero mira nada más. Tienes el cuello lleno de nudos. Es por todo el trabajo que tengo, mi amor. Puro estrés. Pues tú, floquita, y cooperando porque yo me encargo de lo demás. Ay, de eso pido mi limón, mi amor. Para luego es tarde. Hola, plebe. ¿Conoces a Eduardo? Claro que sí, señor. Soy yo, Eduardo. Creo que debe de haber un error. Al Eduardo que yo busco, está un poquito más viejito que tú. ¿Usted se refiere a mi papá, don Eduardo Márquez? ¡Bingo! Ese viejo cascarrabias es el que busco. Pues, se encuentra en la parte de atrás. Sígame, yo le indico el camino. No te preocupes, plebito, no te preocupes. Conozco muy bien el camino. Tú sigue trabajando. ¿Qué chingado haces aquí en mi casa, cabrón? Yo pensé que eras pasto de los zopilotes. Yo también te he extrañado un chingo, carnal. Gracias, carnal. Qué gracia, ni qué ocho cuartos. Lárgate de mi casa. No quiero broncas con la ley. Cabrón, ahora sí sé que me echabas de menos. Necesito unos fierros. Estoy en graves apuros. ¿Qué novedad? Pero justo tengo lo que necesitas. Sígueme. Justo lo que necesitas. Toma todo lo que quieras, pero lárgate de mi casa y esta vez va en serio. Gracias, viejo. ¿Sabes qué? Si no te necesitara, jamás hubiera venido a buscarte. Te debo una, viejo. ¿Sabes qué? Te quiero un chingo, cabrón. ¡Le pongo una, viejo. ¿Qué cafecito tan rico me preparas cada vez que vengo? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Este cafecito está delicioso. ¿Y por qué si tanto te gusta mi café no te quedas más tiempo conmigo? Deberías de traer ropa a la casa. Así ya pareces fotografía. Y déjalo de la fotografía. Lo que apestas, papá. Ah, tú sabes, mi trabajo no me da tiempo para dar esas cosas. Y yo siempre, mira, siempre así, así soy. ¿Qué le voy a hacer, mamacita? Pero ya sabes, cuando tengo tiempo mis vueltecitas te vengo a visitar. Ajá. ¿Qué pasó, Tejano? Más te vale que sea algo importante porque estoy bien ocupado. ¿Quién chingados lo surtió? Eduardo Márquez. Claro que conozco a ese cabrón si empezamos juntos en la organización. Ya sé dónde vive. Nos vemos cerca de ahí en 30 minutos. No me digas que otra vez te tienes que ir. Lo siento, mamacita. Son brajes de mi oficio, es el trabajo. Eso vivo y eso te mantengo también. No pudo. Cuídate mucho. Tal vez nunca te voy a volver a ver. ¿Por qué me dices eso? Tal vez me mueran, Dios. Tal vez me maten hoy. Cuídate mucho, de verdad. Dime algo bueno, pinche guerrero. Pues yo no sé qué tiene de buenos, cabrón. El compa Quintero se acaba de armar hasta los dientes. ¿Y quién fue el pendejo que armó ese cabrón? Pues nada más y nada menos que nuestro gran amigo Márquez. Ese cabrón ya firmó su sentencia de muerte. ¿Sabes en dónde queda su casa? Pues claro que me acuerdo, cabrón. Bueno, pues te veo ahí en 20 minutos. Ya dijiste, cabrón. Ahí te veo. Ahí está la pinche casa, güey. Pues yo no sé por qué nos traicionó el compa Márquez. ¿A qué te refieres, cabrón? El compa Márquez siempre fue ley con nosotros. Si se retiró a tiempo fue para hacer familia. Y no para andar metido en los rollos que traemos. Y ahora resulta que te me estás ablandando, pinche guerrero. ¿Qué chingas te pasa? No es eso, compa. Lo que pasa es que soy realista que es otra cosa. Pues yo no conozco a ese compa Márquez. A mí no me tiemble el dedo para jalar el gatillo. Vamos a darle piso a ese cabrón. Pues yo tampoco he oído hablar de ese cabrón. Así que vamos a buscar a ese pendejo. Y nos lo chingamos. Pues yo ando con las pilas bien puestas, mi compa Lobo. Ando al cien. Eso me gusta, chingao. Este es el pinche plan. Vamos a ir caminando sobre la casa esa. Sin decir agua va. Cuando lleguemos ahí, disparamos sobre todas las cosas que se encuentren allá adentro. Pero no sean gachos, cabrones. Según el amigo del pócar, hay una señora y un niño. ¿Y eso qué, cabrón? ¿A poco si te me estás ablandando de de veras? Así es que vino Tony Quintero a verte, viejo. Y tú que pensabas que ya estaba muerto. Qué sorpresa, ¿no? Así es mi amor. Ese cabrón tiene más vidas que un gato. Pues vale más que no te vaya a meter en problemas. Porque si vino por armas, es porque no anda en buenos pasos. Así es. Así es. Así es. Este cabrón ya le está entregando cuentas a San Pedro Esos tres cabrones que deberías decir Porque fueron tres, papá Contigo no voy a discutir problemas de matemáticas, cabrón Uno, dos o tres ¿Qué más da? Ahora vámonos Que aquí ya no hay nada que hacer Qué gran idea me has dado, lobito feroz Uno, dos, tres Más uno más ¿A qué te refieres, cabrón? Explícame eso Mira, cabrón, dejamos los carros bien lejos ¿Qué tal si le hacemos una llamadita al mismo Quintero Y le decimos que su gran amigo, casi su hermano Lo acaban de matar Muy buena idea, cabrón Ahí sí tienes razón ¿Tú, Gerardo? A ti no te conoce, Quintero Vamos para que le llames ¿Qué pasó, carnal? Tan pronto te entró la nostalgia Quintero, le tengo una mala noticia Pero... ¿Quién habla? Un amigo del señor Márquez Fíjese que escuché en la balacera Y me acerqué a ver Y encontré a la familia del señor Márquez Todita bañada en sangre ¿Es verdad lo que me estás hablando, cabrón? Seguro que sí Si se da prisa Puede hacer que los encuentre con vida todavía No sé si, cabrón A esconderlo A esconderlo A esconderlo A esconderlo A esconderlo Que no se escape, güey Que no se escape ¡Chingada madre! ¡Se nos peló ese güey otra vez! Yo no creo que llegue muy lejos Yo le metí uno Pues yo de menos le metí otra a ese cabrón Yo por lo menos le metí dos balazos en la espalda Bien puestos al vato Con todo ese pinche plomo que lleva Yo no creo que sobreviva ese cabrón De las cuatro balas que lleva en la espalda Mínimo una, lobo Si no dos, son descuidados Eso es todo, cabrones Ahora sí A celebrar Pues música en vivo Viejas y pistos para todos ¡Chingado! Ay, que mi lobo Pero primero repórtate con tu papi El señor Rastrojo Ah, no se te quita los pendejos, güey Restrepo, güey Restrepo Pues como se llame Pero llámale Me va a encantar esta pinche noticia Bueno Sí, buenas tardes, señor Sí, pero déjese de bobas, parci Cuénteme La vueltica esa, ¿qué? ¿Está coronada? Claro que sí, señor Rastrojo Perdón Restrepo Yo personalmente le aventé tres tiros a ese cabrón Usted déle por muerto Ah, bueno, parce Entonces esto hay que celebrarlo con una gran fiesta Mire, ponga cuidado Voy a hacer un viajecito especial para ir a verlos Claro que sí, señor Aquí lo esperamos con los brazos abiertos Y yo personalmente le tengo un regalo Para usted Ok, parce Entonces vamos a festejar Aquí lo esperamos Bye Ya está, güey Ah, que mi lobito feroz Me saliste bien lambiscón, cabrón Pues claro, cabrón Es el que nos hurte toda la droga aquí Donde hacemos todo el pinche billete ¿Qué querías que dijera? Pues vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Por amor de Dios, Martina. No me vayas a colgar. ¿Quintero? Han pasado 16 años. Pero ahorita no te pongo de mucho tiempo. Estoy malherido. Créeme que si no te necesitara... Jamás te hubiera llamado. Cálmate y concéntrate. ¿Dónde estás? Por la carretera... Tres ochenta y siete... Alguien... Kilómetros... Cuatro... Hay una brecha... A mano izquierda. Cuando hayan... Manejado... Unos doscientos metros... Entre los árboles. Sí conozco el lugar. Vas... Vas a ver mi camioneta. Ya, ya no hables. Salgo para allá inmediatamente. Ahorra energías. Quintero. 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 Gr Burger Group. H.R. Angel a게etre H.R. ¡Ayúdame, mija, por favor! Ayúdame, mi hijo, este hombre se está muriendo Hay que llevarlo a mi recámara ¿Qué significa esto? ¿De cuándo que atraes a hombres a la casa? No hay tiempo que perder, este hombre se nos muere, se está desangrando Hay que llevarlo a mi recámara, rápido ¿A tu recámara? ¿Qué no sería mejor al cuarto de huéspedes? Hay que llevarlo a mi recámara, luego te explico, no hay tiempo que perder A ver si no nos metemos en ningún problema ¿Y qué querías, mi hijo, que se muriera? ¿Ni siquiera lo conoces? Si tú supieras, es una larga historia Yo ya no sé ni qué pensar Y si pensar quiero más Y si estoy haciendo lo que puedo De mi parte, ya no hay más Estoy yo confundido Y no sé qué pensar Si me quieres o te gusta jugar Con los sentimientos de los demás Ya dime la verdad Actúas como si no quisieras Pero lo mejor me vas a lastimar Lastimarte Yo no quiero Al contrario te deseo Hacerte feliz Hacerte soñar Como contigo Yo puedo En mi sueño Así que dime la verdad Estoy yo confundido Y no sé qué pensar Si me quieres o te gusta jugar Con los sentimientos de los demás Ya dime la verdad Actúas como si no quisieras Pero lo mejor me vas a lastimar Lastimarte Yo no quiero Al contrario Al contrario te deseo Hacerte feliz Hacerte soñar Como contigo Yo puedo En mi sueño Así que dime la verdad Oye lobo Ya pasaron dos semanas Si no sabemos de Quintero Qué onda Este pendejo Pues claro cabrón ¿Cuándo has escuchado Que los muertos hablan? Miren cabrones A mí sí me dolió su muerte Pues para ser sincero Ya dejen de lamentarse Par de niñas Tuvieron suficientes días Para llorarle No sean llorones No te hagas No te hagas pendejo A ti también te dolió su muerte Ya 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 cabrones Tienen razón La verdad Si es doloroso Ver partir a un gran amigo Oye lobo Y a qué hora chingados Va a llegar el cabrón De rastrojo Hace 30 minutos Me dijo que estaba En el aeropuerto Yo creo que no tarda en llegar Mira Hablando del rey de Roma Creo que es el cabrón Que viene llegando Pues claro que es el cabrón De otra forma No entra a este lugar Y bien parcerito Vamos a festejarlo A lo grande Pues claro señor Estrepo Pásenle Es un placer volverlo a ver Y mire De trofeo Una botella Cerradita Que tanto le gustaba Aquel cabrón Muchas gracias Pinchelo Buenas tardes señores Mi nombre es Martín Y soy el dueño del grupo Y vengo a ponerme Estos órdenes Buenas tardes Martín Mi nombre es Lobo Mucho gusto Oye Martín Y aparte del grupo ¿Qué más te dedicas? Pues precisamente De eso quería hablarles Ya que fui entrenado Por las cuestas especiales De los Estados Unidos Y vengo a ponerme A sus órdenes Miren a este parce Tiene cara de Verraco chiviado Ahora resulta Pues con todo respeto señor Pero a veces Las apariencias se engañan Oye Martín Dame tu tarjeta Nos puede servir de algo Claro que sí Aquí está Por ahí me di cuenta De que tuvieron una fiestecita Hace unos días Te informaron muy bien cabrón Te acabamos de dar piso A un cabrón Que nomás No nos dejaba dormir Pues qué lástima Que no los conocía Porque yo me hubiera Dentro de ese jalecito Antes Sí como no Tú solito ¿Qué? ¿Lo dudas compa? No parce No solamente Lo duda él Sino todos aquí presentes Lo dudamos Ese man No era solamente Bueno para las mamitas Sino también Para los plomazos Sino todos aquí De verdad mi amor, que por eso estamos aquí festejando esa vueltica que nos salió muy bien Claro que sí papi Pues era el sereno Y no es por presumir Pero yo, en mi clase, era el mejor alumno Tanto en las luchas de cuerpo a cuerpo como en las armas Pues ya le diste tu información aquí mi compa Guerrero Ya habrá tiempo que nos demuestre este cabrón a ver si es cierto Que eres todo lo que tú dices Cómo me hubiera gustado conocer a ese cabrón Pa' despellejarlo en vivo Martín, ya andas tomado Y cuando andas así hablas de más No mi compa Lo que yo digo borracho En mi juicio lo sostengo Eh, con permiso No sé por qué señor Pero algo me dice Que lo que este cabrón nos dijo es verdad Me gustaría ir a hablar con él Guerrero ¿Me acompaña? Con permiso mi amor Regreso en un ratito Con permiso señores Dile, vaya a ver qué bueno sacan pues Vamos a bailar listo y yo Ese hará realidad Jale un peine cabrón Lo traía el pinche pelón del rastrojo como tú le dices Sí me di cuenta Mucho me temo que le dimos piso al compa Quintero sin razón alguna Pues ya la cagamos cabrón Y qué, qué vamos a hacer Tienes razón Todo por las pinches faldas de rastrojo ¿Quién lo dijera güey? Es cabrón ese pinche viejo verdad Vamos con ellos y actuemos como si nada No quiero levantar sospechas Pero míralo Cómo tengo ganas de meterle un pinche tiro a ese cabrón entre ceja y ceja ¿Y qué quieres cabrón? ¿Matar a la pinche gallina de los huevos de oro? Tienes razón güey Oye, ¿por qué no paras? No ves, se calentó este jale Te dije que checaras el termostato Me dijiste en muchas meses y no lo hice ¿Y qué? Ven, vamos a checarla ¡Vamos! ¡Chingado esta madre! Te dije que lo checaré ¡Abrele hombre! ¡Chingado! ¡Ira! ¡No hombre! Todo por no checaras No, esto ya se madrió Ese regalador ¡Chingado! ¡Chingado! ¡Vamos a conseguir agua, men! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Carro de subasta ¡Chingado esta madre! ¡Chingado esta madre! Están muy amables Mira, está ahí buena la doña Espérate, ahorita vengo ¿Qué es eso? ¡Ah, no cambias, guapo! Chiquitita, ya llegó tu papá ¡Mmm! ¡Chingado esta madre! ¿Qué quiere? ¡Mira! 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 ¡Esa es la tejana de Quintero! ¿Qué? ¡Sí! ¡Es inconfundible! Tienes razón, esa es la tejada de Quintero A mí sí me hace que tú vete a vivo este cabrón ¿Sabes algo? Este cabrón tiene más vidas que un gato ¿Sabes qué? Aguántame, voy a echar un vistazo para allá Mira lo que nos acabamos de encontrar sin escarbar Ahora sí Quintero, aquí se te acabaron las nueve vidas de gato perro Y el millón ya lo cobramos Pues vamos a hacerlo de gratis, vamos a acabar el trabajo Gracias Simón, carnal Los maté a los dos Gracias Martina No sé cómo chingados me encontraron Fue pura casualidad que nos encontraron Parece que se les descompuso el carro Y llegaron y me pidieron agua No, qué casualidad, ni qué nada Estos pendejos Me andan buscando Me andan siguiendo Pero ahora gracias a ti No lograron quitarme lo poquito que me queda de vida Parece que hasta ya la libraste Ahora Estoy doblemente En deuda contigo Tú a mí no me debes nada cabrón Yo soy la que estoy en deuda contigo Pero descansa Escuché disparos ¿Pero qué es esto madre? Acabo de matar a estos dos cabrones ¿Pero por qué? Llegaron y me pidieron agua ¿Y solo por pedir agua lo mataste? Claro que no, mijo Cuando yo venía con el agua Miré que estaban armados Los miré que venían para la recámara Afortunadamente Llegué a tiempo ¿Y ahora qué hacemos, mamá? Pues qué más, hijo Hay que deshacernos de los cuerpos Trae algo para cargarlos No, no, no No te preocupes Yo de esto me encargo yo solo Todo atiende el huésped Así que tú eres mi padre, cabrón Cali, me estuvieras escuchando Pues bien Te diré No eres santo de mi devoción Aunque no conozca los motivos Por qué nos abandonaste Aún así te tengo un chingo de coraje Ay, mijo Yo sé que es duro para ti Saber que tienes padre Después de tantos años Claro que es duro, madre Saber que este cabrón estaba vivo Y nunca se ocupó de nosotros No, pero mijo Sabes que recuerda Que él no sabía de tu existencia No lo justifique, madre ¿Qué está haciendo? Déjalo, madre Tal parece que ya se recuperó Siempre Te estaré eternamente agradecido, Martina No tienes nada que agradecerme, Quintero Tú también harías lo mismo por mí Eso, júralo Y aún más ¿Sabes que te preparé un caldito de pollo? Ahorita regreso, voy para la cocina Vaya, vaya Así que tú eres el famoso Quintero Llega mi madre Y me puso al tanto de quién eres Tú ¿Eres su hijo? Me da gusto que Martina haya hecho su vida Aquí está tu caldito de pollo Gracias, Martina Han pasado 16 años Y mira nomás en las condiciones que te encuentro Me alegro que hayas hecho tu vida Ya tu hijo me explicó Así es que ya sabes que el HR es tu hijo ¿Mi hijo? Así es, pensé que mi hijo ya te había explicado No, madre No le he dicho nada al respecto Bien, sabes que es algo de lo que no me siento orgulloso A ver Explícame eso ¿Cómo que mi hijo? Pues sí, esa noche que te largaste para nunca más volver Te iba a dar la noticia de que estaba embarazada Pero no me dijiste nada ¿Qué querías que te dijera? No me lo hubieras creído Pues... Lo ves cabrón Lo ves Pero igual ya lo sabes Mira nada más en las condiciones que me encuentro Yo jamás he dejado de quererte Pero no quiero arriesgarte No te preocupes Lo mejor que me pudo haber pasado Es haber parido al HR tu hijo Aunque él no esté muy contento con eso No quiero que se me vayan a enojar carnalitos Pero el cabrón de rastrojo Mandó a matar a Quintero por razones personales Lo sabía cabrón Ese pinche colombiano Nunca fue de fiar Pobre del compa Quintero Ya ni llorar es bueno Buenas noches, buenas noches Muy felices jugando billar Buenas noches ¿De qué cabrón? Si ya sabemos que matamos a Quintero sin motivo alguno Mira cabrón Y todos ustedes Aunque no lo crean A mí también me dolió cabrón Pero esta pinche vida así es ¿Qué quieres que hagamos? Cálmate mi vida Sí cabrón Como tú estás aquí vivito y coleando Vete a la chingada cabrón Igualito te voy a mandar al infierno Igual que al Quintero Oye lobo Y Marco Antonio y el Dubis Por qué no vienen contigo Por cierto Aquellos cabrones nos ganaron ¿Cuándo nos van a dar la revancha? ¿Y qué quieres? ¿Crees que soy yo de ellos? ¿Su pinche nana? Yo no sé en qué pinche lugar se metieron Pero para la próxima me los encargas Y te digo dónde están ¿Qué te parece cabrón? ¿Qué te parece cabrón? ¿Qué te parece mi amor? Calma Sospecho que no andas en buenos pasos No sé por qué pero Quisiera ayudarte No mijo Este trabajo No es de niños Y mucho menos de mujeres ¿Verdad? ¿Qué me quieres decir? Explícate Que si no fuese por mi madre Tú no estuvieras aquí Tienes razón También tengo un grupo de amigos Son unos niños como tú les dices Pero yo respondo por ellos Se necesitan más que un montón de jovencitos Para hacerle frente A mis ex compañeros Está bien Pero también tengo un amigo Le dicen el Monteloco El Monteloco ¿Dijiste es el Monteloco? Así es Eso dije Es un vato de Monterrey Dedicaba a lo que tú hacías Pero ahorita ya está retirado Pinche gordo Yo pensé que ya estaba a seis pies bajo tierra Mira nomás que el mundo te da sorpresas Pero tráemelo mijo Tráeme a ese cabrón Entre él y yo Nos bastamos para hacerle frente Que diga para hacerle frente Para exterminar a todos mis ex compañeros Tráemelo Ya está Ahora sí cabrones Se les apareció Juan Diego No sin antes hacerles un regalito Oye compo Monteloco Ahora resulta que mi madre trajo un cabrón moribundo a la casa Y sí que es tu amigo Ah chinga ¿Quién es ese güey? Un tal Quintero ¿Quintero? Sí, sí lo conozco y muy bien Está medio loco Pero ahorita ocupa ayuda ¿Y de cuándo acá necesita ayuda a Quintero? Mi madre lo encontró herido de muerte Para que le hayan pegado a Quintero Le han de haber pegado por la espalda Fíjate que sí Tenía cuatro impactos de bala Y todos los tienen en la espalda ¿Y de casualidad no sabes quiénes fueron los que lo atacaron? Sus propios compañeros Mira qué casualidad Conozco un cabrón que acaba de empezar a trabajar con ellos Vamos a agarrarlo y se lo llevamos de regalo al patrón ¿Cómo ves? Ya está viejo Vámonos yo Arre Ese güey es Yo solo me lo voy a chingar Víjelo desmorrosé Si necesito un paro Me hacen un paro de volada Órale Así que tú eres el Martín Vázquez Que es muy chingón Y que no sé qué Déjese caer en greña Ahora si quieres ver cabrón ¿Cernal? ¿Tú qué p***o? Ábrase a la chingada Así que tú eres el cabrón Que andabas buscando a Quintero Para partirle la madre Mira cabrón Yo no sé quién chingos son Ustedes ni me interesa Pero si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo Lo hubiera hecho Nada personal Pero solo para agarrar fama cabrón Mira HR Grábate bien esto Nunca hagas nada por vanidad Ni mucho menos para agarrar fama Se enterra ahí archivado mi compa Bueno cabrón ¿Y a qué chingos se debe este pinche levantón? Cállate al hocico cabrón Aquí las preguntas las hago yo HR Apúntale a este cabrón Y cuídalo Y cuidado en moverte Porque mi compa tiene el dedo bien suave ¡Gracias! 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 ¡Ay, Martina, Martina! Sigues igual o aún más hermosa que hace 16 años. Y yo sigo enamorada de ti. Y yo sigo enamorada de ti. Y yo sigo enamorada de ti. ¿Por qué chingados me citaron aquí? Porque ya sabe que no iba a venir con las manos vacías. Y le traje un regalito, viejo, mire. ¡Ah, cabrón! ¿Y quién chingados es este güey? Es dueño de un grupo musical y le acaban de reclutar tus socios. Así es, mi compa. Pero para su desgracia, anda diciendo que te quiere quitar el cuero. A ver, a ver, a ver. Destápalo. Quiero ver de qué está hecho. Así que me quieres quitar el cuero en vivo. Eso es grave, cabrón. Las ganas no me han faltado, cabrón. Pero ahí donde lo miras, es toda una fichita el cabrón. Ha estado con los Navy SEAL. Ha estado ganando medallas de oro por lucha de cuerpo a cuerpo. Y aparte de todo eso, es un sicario el cabrón. Pero míralo cómo está. Acabado por el méndigo alcohol. Y que no se te olvide otro defecto, Montalocro. Tiene la lengua muy larga. Eso sí. Oye, compa. Te mandé citar, güey. Porque quiero hacer una limpia en mi organización. No te sientas comprometido, cabrón. Todos mis socios son conocidos tuyos. Hombre, viejo. ¿Qué te pasa? Es cierto que he estado en activo. Pero con unas cuantas cositas más. Y me activo en caliente. Cabrón, gracias, güey. Sabía que contaba contigo, cabrón. Ya sabe, viejo. Este cabrón huele a hospital. Puro alcohol etílico. Y no nomás alcohol. Me huele a muerte. ¿Qué procede, viejo? Bájenme a este cabrón. Quiero ver de qué está hecho. Bájate, cabrón. Tengo que agradecerte que no me hayas dado un balazo. Porque bien lo hubieras hecho. No me agradezcas nada, cabrón. Porque aún el que tiene el rifle en las manos soy yo. Algo. Algo. Algo muy dentro de mí. Me dice que no me vas a matar, cabrón. Tienes razón, compa. A mis años, ya me he vuelto muy blando. Y yo no te voy a matar. ¡Abrante! 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 Amigo, yo le prometí no matarlo. ¡No lo voy a hacer! Pues sí, me lo prometiste. Yo no te voy a matar. ¡Pero lárgate! No me vayas a querer replicar la ley de fuga, cabrón. Yo te prometí no matarte. ¡Lárgate ya! Conste. Confío en ti, cabrón. ¡Ya, cabrón! Yo no te prometí que no te iba a matar. Pero yo no te prometí nada. ¡Monteloco! Ayúdame a llevar a este cabrón con mis socios. ¡Cabrón! ¿Cómo es lo que se llama esto, compa? ¿Cómo se llama esto, compa? ¡Pinche madre! ¡Qué pinche broma de mal gusto es esta! Calmate, pinche guerrero. No creo que se tú sea una broma, güey. ¡Mamé, María Purísima! ¡Es la marca de truitero! ¡Que Dios nos agarre completados, compadre! ¿Eres tú, carnal, verdad? ¡Brujo! ¡Qué comes que adivinas! ¡Ya te deja de jaladas! ¿Qué propones? Como ya te habrás dado cuenta. Le sienta muy bien el color rojo. Ya sé que nos miramos bien de rojo. Pero espérate, compa. Aquí tu camarada de lobo quiere hablar contigo. ¿Qué onda, Quintero? Déjate de chingaderas. ¿Qué es lo que quieres? Este es nuestro estilo, cabrón. Y dime, compa. O mejor dicho, ex compa. ¿Cuál es mi estilo? Que no se te olvide que estás tratando con alguien en proceso de jubilación. Con alguien blando de corazón. Ya sé que la cajeteamos, Quintero. ¿Yo qué chingados iba a saber que el Restrepo te quería muerto por problemas personales? Todo este pinche bailecito por unas faldas. Pinche colombiano pendejo. Estoy seguro que no soy el único en la lista de su respetable señora. ¿Yo qué chingados querías que hiciera? Lo que yo hubiera querido sale sobrando. Se metieron conmigo y firmaron su sentencia de muerte. Muy bien, dime qué chingados propones. ¿Cuál es tu plan? Los espero en dos horas. En el lugar donde entrenamos. No me vayas a fallar, cabrón. Ahí los estaré esperando. Ah. Y suerte. Recuerda que es una cita de muerte. O con la muerte. Y suerte para ti también, cabrón. Era una cita, ¿verdad? Escuché todo. Así es, cabrón. En dos horas, en donde entrenamos al blanco. Somos muchos cabrones. No podemos fallar. Pues ya fallamos una vez. Y eso que lo agarramos por sorpresa. Pues sí, cabrón. Ya fallamos una vez. Pero no se apendejen. Esta vez sí le damos piso. Algo me dejó intrigado. ¿Por qué dijo una cita a muerte y después lo ratificó? O con la muerte. Quiero a chingar a todos. O a lo menos intentarlo. Ya estamos aquí, carnal. Puntuales con nuestra cita con la muerte. ¡Puntuales con la muerte! ¡Puntuales con la muerte! ¡Escucho! ¡Entra! ¡Chingada madre, quintero! ¡Qué pinche jueguito es este! ¿Qué, cabrón? ¿Me te dio miedo? ¿Saben qué, cabrones? Estos son los momentos que odio más de mi trabajo No entiendo, tejano Explícate Pues sí, cabrones Antes de cualquier enfrentamiento Es cuando tú tienes tiempo de pensar Pues no piensa tanto, cabrón Que le puede salir un tumor cerebral ¿Pienso matar o morir? La moneda está en el aire Tienes razón Se puede inclinar por cualquier lado Ah, chinga, pinche tejano ¿A poco tú también piensas? ¡Cállense, cabrones! Parecen pinches viejas verduleras Que no ven que están cayendo En su pinche juego de este cabrón ¡Shh! Cállense, cállense El lobo tiene razón Seguro lo está haciendo porque nos quiere poner nerviosos Pues le está saliendo muy bien su jueguito Aunque lo digas de broma A mí ya me pusieron de nervios Pues yo también estoy muy nervioso ¡Cernal! ¿Te propongo un trato? Sé que Montelofo está contigo ¿Qué tal un bailecito entre tú y yo? Solito, sin armas Muy bien, carnal Por los viejos tiempos Nada más para entrar en calor Hagamos esta pelea, mi esposa Sabía que lo ibas a hacer Sabía que lo ibas a hacer ¡Más chingado! ¡Más chingado, güey! ¡Márteles de su madre, güey! ¡Suscríbete! 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 Llegamos cabrón, todo lo que construimos, destruimos, lo hicimos, se quedó, se redució en esto, en nada, es de un chingo cabrón, yo quiero que se pase, que me voy feliz, que el compa Quintaro, me haya conseguido una pelea, no tiene precio, no tiene precio. Te ver, me van al infierno, ya que tu abriste las puertas, espero ya para que las cierres. No hubo necesidad de que me ayudaras muerte, ya estos cabrones ahí los vamos a dejar tirados, de carroña para los sopilotes, pero gracias como quiera compañero. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!